Las noticias más importantes de este 4 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Familiares de Brenda Lisset García y personal policial confirmaron que su cuerpo fue encontrado este miércoles 4 de enero en Playa Dorada, en el departamento de Sonsonate. La joven enfermera era buscada desde que desapareció el pasado 29 de diciembre. José Luis González, un poblador, relató que encontraron el cuerpo en el mar a eso de las 8 de la mañana, cerca de las 11.30 am, el cuerpo fue retirado del agua tras la autorización policial. La familia fue alertada sobre el hallazgo en horas del mediodía y se desplazó hasta el lugar para reconocer el cuerpo. Fue hasta esta tarde que se confirmó su identidad. La enfermera fue reportada como desaparecida por sus amigos la noche del 29 de diciembre mientras se partían en la Costa del Sol, en el departamento de La Paz, en una zona conocida como los bancos de arena. Brenda y sus amigos subieron a un yate y ella habría caído del mismo y se ahogó, según las primeras versiones de quienes la acompañaban. Desde el 1 de enero de 2023, 300 agentes supernumerarios de la División de Protección a Víctimas y Testigos fueron retirados sin ninguna justificación de la corporación policial. Ante esto, los afectados organizaron una marcha en la que exigieron el pago de las respectivas liquidaciones y también el bono vacacional que por ley les corresponde y que supuestamente fue negado por la institución policial en cada año. Los ex empleados se concentraron este miércoles en la Plaza Salvador del Mundo para marchar hacia casa presidencial y exigir el pago de indemnización por más de 16 años de trabajo. Además, aseguran que muchas de las personas que fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo padecen de diferentes enfermedades y ahora, al estar sin empleo, tendrán mayores dificultades para costear sus medicamentos. La institución policial justificó que la decisión está basada en la cláusula octava del Contrato de Servicios Profesionales, que establece que la PNC podrá dar por finalizado el contrato de forma inmediata, sin responsabilidad de su parte, por solicitud expresa de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y por vencimiento del mismo. Las hospitalizaciones por COVID-19 en El Salvador han disminuido, según lo afirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Además, dijo que las infecciones respiratorias agudas y neumonías también están a la baja. El funcionario informó que a la fecha en el Hospital El Salvador se están teniendo menos de 50 pacientes ingresados y que entre finales e inicios de diciembre, los casos positivos en los tamizajes comunitarios fueron de 10 a 15. Además, aseguró que las elevaciones de casos como lo ocurrido a finales de noviembre y principios de diciembre no se debe a las concentraciones de la población, sino que se relaciona con la aparición de una subvariante de preocupación en el territorio. Un total de 3.086 denuncias por vulneraciones a derechos humanos fueron recibidas por Cristosal entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2022, durante el régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Los casos corresponden a 3.211 personas que denunciaron haber sido violentadas. En el 75% de estas denuncias se identifican a los policías como los principales victimarios. También señalan que en un 97% de los casos, la principal vulneración fue una detención arbitraria realizada sin una orden y sin que la persona capturada tuviese antecedentes penales. Además, identificaron que 8 de cada 10 denunciantes son mujeres, la mayoría de ellas madres o esposas que no han logrado obtener información de sus parientes detenidos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.